La selección de Austria para la Eurocopa, el equipo dirigido por Ralf Rañik, el ex entrenador del Manchester United, donde no salió bien, pero que antes fue, en fin, uno de los artífices del proyecto Red Bull, del proyecto en Leipzig, siendo director deportivo, en fin, lo colocan como un erudito del fútbol y a veces los eruditos pues hacen, Neil, cosas raras. A veces hacen cosas raras y aquí vemos la convocatoria. Yo creo que podemos ver una Austria, no sé, es que no sé qué decir de Austria. Veo los nombres y digo, son malísimos. No me gusta, no me gusta este equipo, no sé por qué. No te escuchamos, Neil. Decía que podemos empezar, por ejemplo, con la baja de Álava. Sí, claro, tiene bajas importantes. También tampoco está, no está Álava y no está el portero que venía siendo titular hasta hace un par de partidos, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Slager, como Xavi el Slager, pero no es Slager. Tampoco va a Slager. Así que, no, en realidad no va ninguno de los Slager, ni el mediocentro, ni el portero que estaba siendo titular. No, no, no vamos a la Eurocopa. La verdad es que no sé por qué, porque no me he organizado, es la realidad. Porque podría haber ido perfectamente. Bueno, la portería no es una gran línea. De hecho, son bastante desconocidos. Es de las peores porterías que vamos a encontrar en la Eurocopa, probablemente. O de las más desconocidas, por lo menos. Al portero del Bromby, que han perdido la liga siendo segundos, aunque bueno, han hecho un buen año. Tenemos al del Rapid de Viena, y creo que es el portero suplente del Sanguiloa, no sé si quiere el titular. Hedl, efectivamente. No, Hedl es el del Rapid y Lindner es el del Sanguiloa. No los conozco. Pero bueno, vamos a ver a Pence, al portero del 27 años. Vamos a ver a Pence, probablemente. Vamos con la defensa. Se lleva solo un lateral por banda. Empezamos por ahí, si te parece. Posh es el único lateral derecho convocado, y en Muene es el único lateral izquierdo convocado, y en Muene sí que lo juega absolutamente todo. ¿De dónde son? ¿Quiénes son? Bueno, te voy a apuntar que laterales derechos a los triacos, seguramente te venga a la cabeza Trimel, pero bueno, teniendo en cuenta que Unión Berlín no ha hecho un buen año, tampoco... En este caso sí que creo que hacen bien en que no vaya. Stefan Poix, lateral del Bolonia, yo creo que va a ser el titular. Y bueno, luego tenemos a Lienhard, que también puede jugar de central. Sí, Lienhard es central, en realidad, pero es el que ha actuado de lateral derecho cuando no ha estado Poix, que sí que parece titular. Lienhard para mí es el primer suplente, tanto de los centrales, de cualquiera de ellos, como de Poix. O sea, es un poco el quinto defensa, el que vale para sustituir a cualquiera de los que creemos que van a ser titulares. Y en el izquierdo, pues se muene. Bueno, el Mainz que casi desciende, aunque al final lo salvó. Sí. Y no hay mucho más. Bueno, final de temporada buenísimo del Mainz. Al final en esta selección el juego pasa bastante por Álava, ya fuera de interior o de lateral izquierdo. Y bueno, pues ha hecho un buen año de temporada. La lesión de Álava les hace mucho daño. En los centrales, aparte de la opción de Lienhard, que ya he dicho que es un central lateral, tenemos a Kevin Danso, que yo creo que es el mejor. Sí, el del Lens. Liderado de una defensa de un equipo que ha jugado Champions. Este año se han vuelto a clasificar para Europa. Y después, Wobber, Kerfeld, Trauner y Dani Luke. Bueno, otro que ya no va con la selección es Dragovic, que está jugando en Estrella Roja, pero tiene 30 y pico. Y Wobber estuvo en el Sevilla. No puedo que Diego se acordara de él, pero estuvo muy poco tiempo. Yo creo que va a ser Danso Wobber, aunque el Gladbach no ha hecho un buen año. A mí Danso sí que me gusta, aunque juega en línea de tres más bien en el Lens, pero es un muy buen central. Y Trauner en el Feyenoord a mí me gusta también, que también es titular. Por eso decía, Danso Trauner sería mi pareja, pero hace Danso Wobber. Otra perla Wobber. Y luego Kerfeld y Dani Luke, que son desconocidos para mí. Tenemos a dos jugadores jóvenes, porque uno tiene 23 y el otro tiene 20. Salzburgo y Rapid de Viena, Liga Local. Exacto. Bueno, pues esto en cuanto a la defensa. En el centro del campo, la convocatoria igual te dice ni tan mal, pero luego cuando veáis cómo juegan, vais a flipar. Tenemos a Grealish, que es un pivote bastante decente del Hoffenheim. Tenemos a Conrad Leimer, ¿no? En ese perfil de centrocampistas más defensivos, de pivotes, digamos, pues tiene a Grealish, tiene a Leimer. Metemos también aquí quizá a Seidel y a Seewald, que ahí donde le veis es el más indiscutible de todo el centro del campo. Y no os estoy vacilando. A ver, es un buen jugador, es un jugador jovencillo, un buen interior, que viene de la factoría Salzburgo, ahora en el Leipzig, con Leimer. A mí no me disgusta esta pareja. La pregunta nuevamente es, ¿por qué no está Slager? Si está lesionado y no me estoy enterando que alguien me lo diga, y dejo de hacer la pregunta, pero para mí era de lo mejorcito en el doble pivot. Está lesionado, creo, ¿no? A ver, me meto en su perfil. Rotura de ligamento cruzado. Está lesionada. Lesionadísimo. Está lesionadísimo. Como fue con muletas, no va a poder jugar. Por eso no está. Es que es lo que pasa, que como criticamos al seleccionador, y ya no sé si es realmente una lesión o una decisión técnica, pero acabo de salir de dudas. Así que un Leimer-Seigwald es una pareja que no me disgusta. ¿Cuál es el problema? Que yo quizá jugaría con Savicier en la base. No, no. Y voy en más allí. Tú estás dando por hecho que va a jugar Leimer. Ya veremos. Grealish tiene muchos minutos. Y no es broma. Bueno, es un pivote más defensivo. Vuelvo a decir, lleva el de los al 10 y esto quizá haga que sea titular. Y el Hoffenheim ha hecho un buen año. Tampoco me parecería un sacrilegio. El sacrilegio es quizá que no juegue Leimer. Porque si tienes que fumar a alguien, fúmate a Seigwald. Que parece el indiscutible, insisto. Pero entiendo que Seigwald tiene más toque que Leimer. Bueno, pero es peor. No encuentro el sitio a Leimer en una selección como la de Austria, que tampoco es de las mejores, me parece muy raro. Y vamos a ir más allá porque vamos a ver a Marcel Savitzer, que lo metemos aquí, pues no sé, como media punta o lo que queráis. Porque uno, no juega en el mismo sitio que en el Dortmund. Dos, a veces ni juega. Tres, suele jugar de extremo izquierdo. Savitzer, de extremo izquierdo. Y hay días que ni juega. En la media punta pone o a Kainz, o a Pras, o a Baumgartner, que es otro centrocampista, pero que muchas veces juega también de extremo derecho. Juega con cinco medios centros a veces austrián. Dibuja un 4-2-3-1, pero son cinco medios centros. Yo no lo entiendo, de verdad. ¿Quiénes son Kainz y Pras para desplazar a Savitzer? No sé, un jugador del Colonia, de 31 años. Descendido. Y Pras juega en el Sturmgras. El de Sturmgras, yo de verdad que no sabía ni quién era Pras, hasta que me puse a terminar. Yo no lo he visto. O sea, no sabía ni quién era. Y como digo, no digo como delanteros, pero Baumgartner y Schmitt son en realidad centrocampistas también. Lo que pasa es que juegan muchas veces de titular como extremos. O sea, el extremo izquierdo de Austria está entre Schmitt, centrocampista, y Savitzer, centrocampista. Y el extremo derecho, pues el que más juega es Baumgartner. A ver, el que más ha jugado es Schmitt, que he entrado antes a Wiscount para salir de dudas y que no me cuelgues. Pero el que más ha jugado en derecha ha sido Schmitt. ¿Desde cuándo? Otra opción es Patrick Bimmer. Bueno, ¿desde cuándo? Pues he mirado los últimos ocho partidos entre partidos titulares y amistosos. Yo no creo que sea así, pero... Y en izquierda, Savitzer, entiendo, ¿no? Sí. Y Baumgartner de media punta. Sí. Bueno, puede ser. Te lo he dicho, que Baumgartner a veces juega de media punta y a veces juega de extremo. Schmitt en la derecha... No sé, es que de verdad que me parece un equipo de... Schmitt juega mucho. Sí, sí, Schmitt juega casi siempre. A veces en la izquierda, a veces en la derecha, a veces de media punta. A veces juega con los mismos jugadores... Esto es lo más raro ya. A veces juega con los mismos jugadores y los sitúa de formas distintas. O sea, que a mí esto ya me parece... Una oda al... No sé. No me gusta. No me gusta Austria. O sea, de verdad. La disposición no. La realidad es que luego le sale mejor de lo que parece. La realidad es que los resultados son increíbles. O sea, es que es lo que... No entiendo. Llega a Austria. O sea, enrachadísima. No pierde desde el 13 de octubre. Le ha ganado por el camino a Alemania. Le ha metido 6 a Turquía. Alucinante. El resto de atacantes. Wimmer, que es un extremo. Increíble. Juega con un extremo a veces. Grull es extremo izquierdo. Veyman también. Pues un extremo derecho que no sé ni dónde juega. Veyman. No sé si lo tienes por ahí. Sí, este es el mítico media punta del Bristol City que estuvo... No sé si llegó a estar en la Premier. Es una del Barley. Es verdad. Mucho tiempo por Championship y demás. Cierto. Este tío ha estado muchos años en el fútbol inglés. ¿Y Grull? ¿Dónde milita? Grull pues está en el Rapid. Es un jugador ya más veterano. Pero... Veyman es un jugador de muchos equipos premios. Mira, ha visto su perfil. Ha jugado en el Derby, County, Bristol City, que es su equipo actual. Wolverhampton, Aston Villa, Watford. Muchos de los equipos. Sí, sí, sí. Que ya me acuerdo de quién es. Pero vamos. Mi mente lo había borrado totalmente. Pensaba que este haría retirado. Bueno, y como delanteros, Gregorich, Arnautovic y Entrup, que no juega casi nunca, la verdad. Gregorich y el suplente es de Arnautovic. En el Hartberg de la Liga Austriaca. Y que, bueno, la verdad es que supongo que va porque ha hecho 12 goles y poco más. Porque no le conozco de nada. En cualquier caso, Arnautovic es un buen suplente de titular Gregorich, que tampoco me disgusta. ¿Cuál es el problema de esta Austria? Pues mucho. Es el primero. Que yo no compro el hecho de jugar con media puntas en banda. Que van a acabar jugando por carril central. Y no vas a tener nadie en la banda. Sí, porque Gregorich tampoco es un delantero. O sea, a mí no me parece que Gregorich es un delantero pivote típico para... No sé. El jugador del Friburgo es relativamente móvil. Sí, sí. Y luego, quitar a Savitser de la base, tampoco lo compro. No, no. Y quitarle ya y ponerle de extremo. Que a mí esto me parece ya terrorismo futbolístico. Vamos a ver el once que proponemos para Austria. No porque sería lo que haríamos nosotros. No se parece en nada, probablemente. Pero insisto que aunque parezca mentira, este once más o menos que veis aquí, sin David Alaba con la lesión, que nos parece un once bastante flojo y donde hay un embudo. O sea, son todos jugadores interiores. O sea, solo se lleva dos laterales, uno para cada banda, y apenas se lleva extremos o juega sin extremos. Se lleva centrocampistas ahí de tres cuartos, porque son medias puntas o interiores. El juego exterior, ¿no? Por un tubo. Pero claro, tú ves los resultados. Voy a leerlos, los últimos. Suiza 1, Austria 1. Austria 2, Serbia 1. Austria 6, Turquía 1. Eslovaquia 0, Austria 2. Austria 2, Alemania 0. Claro, han jugado un total de cinco amistosos desde que acabó la fase de clasificación. Han jugado los cinco amistosos contra cinco selecciones que van a estar en la Eurocopa. Y han ganado cuatro y solo han empatado uno. Que le han ganado a Alemania. Que le han ganado 6-1 a Turquía. Y en la fase de clasificación, pues también venían en buena dinámica. O sea, ganando, es verdad, que a Estonia, Azerbaiyán. Ganando 1-3 en Suecia, a quien eliminaron. Y perdiendo únicamente con Bélgica. En esa fase de clasificación, donde un partido con Bélgica lo pierden y el otro lo empatan. 19 puntos. Se quedaron a un punto de Bélgica, nada más, en esa fase de clasificación. Así que, de verdad que me parece mucho mérito y no lo entiendo. O sea, a veces en el fútbol hay cosas que no entendemos. Tampoco es que hayamos visto demasiado a Austria. Así que, en parte, tengo ganas de ver a Austria en esta Eurocopa. Porque creo que nos puede sorprender positivamente. Porque pensamos que esto es una basura. Y no tiene pinta de ser una basura por los resultados. No es tan... O sea, es raro. Es tácticamente... No sé cómo decirlo. Sin sentido, contraproducente. Raruno. No sé. Pero, la realidad es que... Cinco centrocampistas puros. Miras que hay ocho jugadores de campo de Bundesliga. Pues se puede explicar que es un equipo bastante vertical. Y que, bueno, puede hacer daño. Es que a mí ver a Savicier con el 9 y de extremo izquierdo me da alergia. Ya. Es raro. Es raro. Desde luego que es raro. En buen es un lateral profundo. Es lo único que tiene por banda. Sí, sí. Menos mal. Y Posh, no sé. Pues en el Bolonia les habrán dado bien de comer este año. Y están todos como un tiro. Se tiene que explicar por ahí. Porque tenemos que ver si tenemos profundos. Ante la falta de... Ante la falta de... Y Danso no está mal. Danso no está mal. Wobber no me convence demasiado. Pence lo desconozco. O sea, no le he visto casi. El portero del Bromley. Pues ahí tenéis el 11. Con Pence, Posh, Danso, Wobber y Mwene. El doble pivote es igual Dleimer. Aunque ya te digo que hay bastantes opciones de que juegue Grealish. Un doble pivote defensivo. Baumgartner de media punta. El del Hoffenheim. Savitzer, sí. De extremo izquierdo. Schmidt en la derecha. Y Gregorich arriba. Gracias, por cierto, por el follow. Víctor Alejandro. Víctor Alejandro. Muchas gracias. Y por cerrar con Austria. En cuanto a estilo de juego. Entiendo que los laterales tienen que ser muy profundos. Porque si no, esto no tiene ningún sentido. Y a partir de ahí, objetivo, yo creo que tiene que ser, en un grupo con Polonia, pues intentar ganar a Polonia. Quedar tercero. Y quedar tercero y pasar, si hay suerte. Porque con Países Bajos y Francia, objetivo pasar la fase de grupos. A ver, si ganas a Polonia, con tres, yo creo que puedes pasar. Claro. Depende de la veras. Que no te meta una paliza Francia. Y puedes pasar. Por tanto, yo creo que algo así vamos a intentar ver por parte de Austria. Partido importante, sobre todo contra Polonia. Laterales profundos. Y juntar mucho media punta, claro. Savicier-Schmidt, como decía Rogi Blanco en el chat. Juntarse mucho por dentro con Baumgartner. Y dejar hueco. Y por eso tiene sentido el doble pivote muy defensivo. Porque si vas a tener dos laterales súper profundos, pues necesitas que alguien dé equilibrio. Y por eso juega mucho Grealish también en esta selección. Así que, vamos a ver. Yo tengo ganas de ver a Austria porque es una cosa muy rara, que he visto poco. Y que vamos a ver si logran pasar en la fase de grupos. ¿A dónde crees que llegan? Que es su objetivo. Yo creo que contra Polonia no van a ganar. Y van a caer en fase de grupos. Pero si ganan a Polonia seguramente pasen y caigan en octavos. Yo creo que el objetivo es llegar a octavos y ya. No creemos que llegue mucho más lejos de esta selección de Austria en esta Eurocopa 2021.